El enemigo, viene a ayudar Álvarez buscando rápidamente a Arnold Lewis, suelta el balón para que Juan Fontena pruebe, cierre. Muy bueno el pase de campo. Villagran va por tres, Villagran, Acuña, encuentra el espacio, Acuña, la personal con tablero dentro. Carga para Fontena, triple marca para Fontena, tiene que mover el balón por tomadas y está solo Álvarez. Álvarez va por tres, triple. Campos por dos, Arnold Lewis, encuentra el espacio, Lewis. En la doble marca se ve, Allen. Buenísimo. Arcos, está por tres, Arcos triple. Con tablero, Ernst. Ahí está, solo Montesinos. Recorre toda la zona. Arcos, va por tres. Está solo Arcos, va por tres. ¡Sí, señor! Campos. Allen. Allen no falla. Montena. Luis. Hasta la tabla. Salida del norteamericano. Con arroyo. Con arroyo, que se leen. Con arroyo, que se leen. Bueno, es el pasadizo. Arcos, va por tres, triple. Está solo. Está solo Arroyo, y va por tres, triple. Ahí está, solo Campos. Fontena. Luis. Arroyo. Está solo Luis, se cuadra, va por tres, triple. Ahí tiene. Está solo Campos, va por tres, triple. Tercer cuarto. Fontena Fontena va por 3 triples De toda velocidad el tren del camino hacia la canasta Fontena Muy bueno lo de Fontena Fontena Está solo Arcos Arcos va por 3 triples Arroyo Arroyo Salida con Arroyo Arroyo va a atajar la canasta Y ahora es Manrique Que va por 2 adentro Tremendo Contra el tiro Luis No convierte el rebote de Allen Y contragolpes rápido Buscando y encontrando a Michael Ernst Tomás Ángeles Ángelón En la cabecera de la bomba Saliendo Pablo Cárdenas No convierte el rebote de Allen Y ahora es Allen Que se le va y contiene el reto Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Vamos!